Ahí Se apoyan los pendejos en el alambre Los alambres, sacan de las alambres, mijo Largana Ahí va Ah, hay un bacho que se le va a jugar Va al negro, bache Ve al tigre, ve al tigre, ve al tigre, ve al tigre ¡Ah! ¡Vamos, perro viejo! ¡No va! ¡Vamos, tigre viejo! Guarda, guarda, guarda Hijo, no se crucen, no se crucen, eh Agárrala, agárrala